Bienvenidos amigos míos, bienvenidos nuevamente a mi canal y bienvenidos a un nuevo tutorial de MOH. Esta vez a petición de varios suscriptores estaremos creando un esqueleto de huesos para nuestro personaje. Si no han visto el tutorial sobre la creación de personaje, en este momento estará apareciendo la tarjeta que les llevará a ese video. Y pues les explicaré más o menos cómo está estructurado el personaje. Como pueden ver tengo el rostro de Pikachu en una capa por aparte, la cabeza está en otra capa. El brazo número 2 está en una capa y el brazo número 1 está en otra capa. Vendría siendo el brazo izquierdo y derecho, bla 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 bla. El cuerpo también está en una capa distinta, la pata derecha y la pata izquierda están en capas distintas, la cola está en una capa distinta y la oreja 1 y la oreja 2 están en capas distintas. Así que si tienen alguna duda de cómo se hace la creación del personaje, pues como les dije, tengo un tutorial en mi canal, pueden ir a través de la tarjeta o en el link que les dejaré en la descripción. Ahora lo que haremos será crear una capa hueso. Le damos la capa hueso y la renombraremos, ponemos Pikachu. Meteremos todas las capas que conforman nuestro personaje dentro de la capa hueso. Y empezaremos a crear los huesos para nuestro personaje. Con la herramienta de agregar hueso, lo que haremos será agregar un hueso nulo, prácticamente no hará nada. Haremos un clic. La única función de este hueso será únicamente unir los demás. Así que una vez creado este hueso, crearemos un nuevo hueso justo antes de llegar a la cabeza de Pikachu. Y crearemos otro que cubrirá toda la cabeza de Pikachu. Ahora seleccionaremos el hueso que creamos y lo que haremos será crear un hueso para este brazo. Más o menos aquí. Y volvemos a seleccionar este mismo hueso y crearemos otro hueso para el otro brazo. ¿Por qué hacemos esto? Pues lo que estoy haciendo es seleccionando el hueso que tendrá como parentesco para luego no tener que emparentarlo por separado. Ahora lo que vamos a hacer es seleccionar el hueso de la cabeza y vamos a crear un hueso para esta oreja. Y vamos a seleccionar nuevamente el hueso de la cabeza y crearemos otro hueso para esta otra oreja. Ahora lo que haremos será seleccionar el hueso nulo. Lo llamaré hueso nulo porque la única función que tendrá como dije anteriormente será la de unir todos los demás huesos en el esqueleto. Vamos a crear un hueso para esta pata. Volveremos a seleccionar el hueso nulo y vamos a crear otro hueso para esta otra pata. Y ahora lo que haremos será seleccionar nuevamente el hueso nulo y vamos a crear un hueso para la cola. Más o menos así por el momento. Vamos a seleccionar todos los huesos y le vamos a quitar la influencia. Comprobamos que estén unidos como deben de ser. Muy bien. Sí. Ok. Ahora lo que haremos será emparentar las capas de nuestro personaje con cada hueso correspondiente. Por ejemplo nos iremos a la cola y vamos a seleccionar la herramienta BigLayer. Estando en la cola de nuestro personaje, daremos un clic. Listo. Ahora ese hueso está emparentado con esa capa. Si nos vamos a la capa de huesos podemos ver que ya podemos mover la cola de Pikachu. Haremos lo mismo con cada capa. Por ejemplo nos iremos al rostro de Pikachu y con la herramienta BigLayer seleccionaremos el hueso que conforma la cabeza. Vamos a la capa de cabeza. Con la misma herramienta BigLayer seleccionaremos la cabeza de Pikachu. Daremos un clic en el hueso. Nos dirigiremos a las orejas. Y pues con la misma herramienta BigLayer daremos un clic sobre el hueso que constará unido a la oreja de Pikachu. Seguimos con la siguiente oreja, BigLayer. Ahora nos iremos a la pata. Daremos un clic con BigLayer. Y la pata número 2, BigLayer. Ahora haremos lo mismo con el cuerpo. Daremos un clic en el hueso nulo. Y un clic en el siguiente hueso. Comprobaremos que todo esté bien. Por ejemplo la cola la podemos mover. La oreja la podemos mover. La otra oreja también la podemos mover. La cabeza la podemos mover. El cuerpo pues lo podemos mover. Aunque se mueve prácticamente todo. Ya vamos a corregir eso. La pata la podemos mover. La otra pata también la podemos mover. Esto aún no lo hemos emparentado. Muy bien. Vamos al brazo de Pikachu. Y lo que vamos a hacer es que con la herramienta de BitPoints, primero seleccionaremos este hueso. Y con la herramienta de BitPoints vamos a seleccionar todos los puntos que tendrán influencia en ese hueso. Y le damos clic en BitPoints. Seleccionamos el siguiente hueso. Con la misma herramienta seleccionamos los puntos que tendrán influencia en ese hueso. Y le damos BitPoints. Hacemos lo mismo con el brazo número 2. Seleccionamos el hueso. La herramienta BitPoints. Vamos seleccionando los puntos. Tendrán influencia en ese hueso. Y damos clic en BitPoints. Seleccionamos el siguiente hueso. Y hacemos exactamente lo mismo. BitPoints. Ahora comprobamos que esté funcionando bien. Ya podemos mover esto. Muy bien. Ahora lo que haremos será corregir esto. Que cuando movamos este hueso, pues nos mueva todo el personaje. Veamos. ¿Saben qué? Sí, sí, sí. Estaba pensando en algo, pero creo que lo podemos solucionar después. Lo que haremos será que el cuerpo de Pikachu. Vamos a seleccionar este hueso. Pues... Perdón. Vamos a seleccionar este hueso. Y lo que vamos a hacer es que mejor vamos a unir el hueso con cada parte del personaje. Con la herramienta BitPoints. Seleccionamos los huesos. Perdón. Seleccionamos los puntos. Y damos clic en BitPoints. Ahora vamos a seleccionar este hueso. Y vamos a seleccionar todos estos puntos. Vamos a clic en BitPoints. Comprobamos. Muy bien. Ya vamos a corregir esto. No se preocupen. Y esto pues movería todo el personaje. Vamos a hacer otra cosa. Vamos a crear unos huesos aparte para poder mover estas piernas. Vamos a seleccionar este hueso. Vamos a agregar un nuevo hueso. Volveremos a seleccionar este hueso. Y agregaremos otro hueso más. Ahora lo que haremos es que vamos a seleccionar este hueso. Y con la herramienta de parentesco lo vamos a emparentar a este hueso. Y haremos exactamente lo mismo con el otro hueso. Comprobamos. Ah, pero antes tenemos que quitarle la influencia. Listo. Muy bien. Y muy bien. Ahora lo que haremos será seleccionar este hueso. Nos vamos al cuerpo de Pikachu. Una vez seleccionado pues haremos lo mismo con la herramienta de BitPoints. Seleccionaremos los puntos que tendrán influencia en ese hueso. Y le daremos BitPoints. Seleccionamos el otro hueso. Y hacemos exactamente lo mismo. BitPoints. Comprobamos. Muy bien. ¿Cómo es esto? Pues... Exacto. Ahora vamos a... Muy bien. Ahora vamos a corregir algunos errores que se pueden presentar. Por ejemplo... Cuando movamos la cabeza pues... También se mueve parte de este cuerpo. Y... Pues cuando movamos este hueso esta cosa no suceda. Vamos a mover la cola hasta atrás de las orejas. Muy bien. Primero lo que haremos será renombrar cada hueso. Vamos a seleccionar la cabeza. Y le pondremos de nombre cabeza. Seleccionaremos esta oreja y le pondremos... Oreja 1. La siguiente oreja. Oreja 2. Renombraremos el hueso de la cola. Pata 1. Pata 2. Una de estas que sería... Vamos a ponerle cuerpo. Vamos a llamarlo... Brazo 1. Brazo 2. Este sería el... Brazo 1. Guión bajo 1. Y... Brazo 2. Guión bajo 2. Listo. Ahora lo que haremos será presionar control K. Para abrir lo que vendría siendo las acciones. Si quieren mantener las acciones en esta pestaña. Pues nos vamos a Windows. Y activamos las acciones. También puede hacerlo con control K. Bueno. Ahora lo que haremos será seleccionar el hueso de la cabeza. Nos vamos a una nueva acción. Como pueden ver nos ha renombrado nuestra acción con el nombre del hueso. Presionamos OK. Nos vamos a hacer el fotograma número 48. Que vendrían siendo 2 segundos. Y movemos... Antes de nada... Antes de nada... Perdón, perdón, perdón. Regresaremos a la línea de tiempo. Vamos a darles un rango para que pueda mover este hueso. Nos vamos a las propiedades del hueso. Y le vamos a decir que tenga menos 35 con 35. Ahora sí. Volvemos a la acción que acabamos de crear. En el fotograma número 2. Giramos la cabeza hacia este lado. Oh, creo que es mucho. Sí, sí, sí. Creo que es mucho ángulo. Y volvemos a lo mismo. Seleccionamos este hueso. Y en lugar de... Menos 35 que sea... Menos 10. Menos 10 y menos 10. Volvemos a la cabeza. Ahora sí. Cuando giremos este hueso hasta aquí. Le vamos a decir que también se mueve una parte de su cuerpo. Así que si vemos en la línea de tiempo, el hueso ya tiene animación. Entonces seguimos en el fotograma número 48. Nos vamos a la carpeta del cuerpo. Y pues utilizaré la herramienta de imán. Para mover múltiples huesos a la vez. Le daré un rango de radio de rango radio de 0.5. Y cuando Pikachu mueva la cabeza para el lado derecho. Mi lado derecho. Moveremos un poco el cuerpo de Pikachu. Más o menos así. También moveremos lo que vendría siendo la sombra un poco. Y listo. Ahora lo que haremos será comprobar que todo vaya bien. Si vemos en la línea de tiempo, cuando Pikachu mueve también se mueve. Cuando Pikachu mueve la cabeza también una parte de su cuerpo se mueve. Ahora haremos lo contrario. Para ello regresaremos a la línea de tiempo original dando doble clic. Y manteniendo seleccionado el mismo hueso, crearemos otra acción. Como pueden ver nos ha renombrado la acción como cabeza número 2. Para especificar que es una acción diferente a la que acabamos de hacer. Nos vamos al fotograma número 48. Y movemos el hueso en posición contraria. Y hacemos exactamente lo mismo. Moveremos un poco los puntos del cuerpo de Pikachu. Hacia el otro lado. Moveremos un poco la sombra. Y ahora regresaremos a la línea de tiempo original. Y comprobamos que la acción esté bien. Si movemos para acá, se mueve un poco la cabeza. Muy bien, veamos. Muy bien. Ahora lo que haremos será un poco de control en las orejas. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a seleccionar un hueso. Y vamos a crearle una acción. Vamos a oreja 1. Mismo, fotograma número 48. Oh, sí, 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 se me olvidó. Ya se me olvidó. Nuevamente le vamos a poner un radio a los huesos. Vamos a ver que es lo más que le puedo mover es un 65. Y 50. Más o menos así. Regresemos a la acción. Cuando movemos este hueso hasta aquí. Lo que vamos a hacer es que vamos a mover un poco estos puntos de la cabeza. Más o menos aquí. No mucho. Y ahora lo que vamos a hacer es crearle otra acción. Ahora le viene tiempo. Tendiendo seleccionar el hueso vamos a crearle otra acción. Y lo que haremos será moverlo al lado contrario. Y hacemos exactamente lo mismo. Vamos a mover los puntos de la cabeza un poco nada más. Listo. Regresamos a la línea de tiempo original. Y veamos. Vamos a hacer exactamente lo mismo con la siguiente oreja. Vamos a darle un ángulo. Esta tenía menos 60 con 50. Pues le vamos a dar lo mismo. Aquí sería 50 y aquí sería menos 60. Listo. Vamos a crearle una acción. Autograma número 48. Cuando movamos. Perdón, perdón, perdón. Creo que ha habido un pequeño error. Vamos a corregirlo. 50 y 60. Veamos. ¿Qué le pasa a esto? Interesante. ¿Por qué era ese error? Veamos. Vamos a bloquear esto. Se mueve bien. Veamos. Menos 70 y 70. Creo que es el original. Se mueve bien. Y si le ponemos menos 50 y 60. Y si le ponemos menos 50 y 60. Se mueve bien. No sé qué ha pasado ahí, pero... Creo que invertí los datos. Pero no importa. Volvemos a las acciones. Cuando giremos el hueso hacia aquí. Vamos a mover un poquito los puntos de la cabeza. Para la sensación que se está moviendo una parte de su cabeza. Y regresaremos a la línea de tiempo original. Vamos a crear una nueva acción. Siempre recuerden estar posicionados en la capa del hueso. Y cuando movamos la oreja en sentido contrario. Vamos a mover los puntos hacia abajo. Más o menos así. Comprobamos que todo esté bien. Muy bien. Vamos a corregir este. Veamos. Es para abajo. No lance este. Se lo dejó un número. Como podemos ver. Se ve un raro el movimiento de los puntos. Se lo vamos a quitar. Y pues se lo vamos a mover un poco. Listo. Ahora volvemos a la capa del hueso. Y pues veamos. La cabeza se mueve. Se mueve una parte del cuerpo de Pikachu. Y vamos a corregir esto. Pero antes vamos a modificar un poco los brazos. Vamos a seleccionar este brazo. Y le vamos a dar también un rango. De que lo pueda mover. Veamos. Más o menos. Menos 20. Con. 25. Veamos. Sí. Menos 20 y 25. Vamos a crearle una acción. Otra rama número 2. Cuando movamos el brazo hasta este lado. Pues lo que vamos a hacer. Que le vamos a mover un poco los puntos. Con la herramienta IMAG. Ahora un radio de 15. 0.15. Más o menos aquí. Veamos. Vamos a crearle una nueva acción. Cuando movamos del lado contrario el brazo. Vamos a mover un poco los puntos del brazo. Porque aquí se cubre con la cabeza. Más o menos por aquí. Comprobamos que todo esté bien. Vamos a corregir esto también. Vamos a darle un rango a este. Digamos. Vamos a hacer exactamente lo mismo con el siguiente brazo. Vamos a crearle una acción. Como siempre se me olvida. Le vamos a dar. Este tenía un rango de menos 20 con 25. Pues este tendrá lo mismo. Menos 20. Y 25. Volvemos a la acción. Cuando movamos este hueso para acá. Nos vamos al brazo. Y moviamos un poco los puntos. Listo. Ahora crearemos otra acción. Y cuando movamos el brazo al lado contrario. Vamos a mover los puntos. Más o menos por aquí. Listo. Vamos a mover el línea de tiempo. Comprobamos. Vamos para acá. Muy bien. Ahora este hueso tenía menos 5 y 5. Si mal no recuerdo. Pues le pondremos lo mismo. Menos 5 y 5. Comprobamos. Muy bien. Ahora vamos a corregir esto. Por ejemplo. Por ejemplo. Pikachu no se tiene que contorsionar tanto. Así que lo que haremos será ponerle una restricción al hueso. Digamos que es únicamente lo va a poder mover en menos 30. No. Menos 25 y 25. Veamos. Veamos. Sí. Podría ser. Muy bien. Entonces vamos a ir manteniendo seleccionado este hueso. Vamos a crearle una acción. Y cuando movamos este hueso hacia acá. Lo que va a pasar es que estos puntos los vamos a mover más o menos por aquí. Vamos a mover un poco este punto. Y volvemos nuevamente a la línea de tiempo original. Y le vamos a crear otra acción. Y cuando lo movamos de forma contraria. Pues este punto. Estará por aquí. Listo. Vamos a la línea de tiempo original. Y comprobamos. Primero las orejas. Podemos ver que las puedo mover. La cabeza pues se mueve. Listo. Ya no hay problema. Las brazas pues las podemos mover. ¿Qué pasa, brother? Aquí hay un error. Veamos. Si la movemos aquí funciona muy bien. Pero si movemos este hueso por aquí. Ahí no está funcionando bien. Pero si la movemos por acá. Ah, sí, sí, sí. Quiero ver. Sí. Pues sí. Funciona bien. Ahora vamos con las piernas. Mira esto. Pues aquí hay un error. Aquí también hay un error porque la sombra se distorsiona un poco. Pero no es mucho lo que hay que corregir. Para empezar le vamos a dar una restricción a los huesos. Para no moverlos tanto. Vamos a ver. Menos 60. No, no, no. Menos 55. ¿Qué ha pasado aquí? Menos 55 con 55. Muy bien. Vamos a crearle una acción. Este hueso no lo renombre. Pero B13. Cuando movemos este hueso aquí. Creo que le he dado demasiado ángulo. Hacemos la línea de tiempo original. Tampoco es que Pikachu vaya a estirar tanto la pata. Digamos 30 con 30. B13. Sería el nombre de este hueso. Cuando lo vamos por acá. Pues lo que tendríamos que hacer en el cuerpo es más o menos ajustar este punto. Mover esto un poco a esta sombra. Y ya. No hay mucho que corregir. Volvemos a la línea de tiempo original. Vamos a crear otra acción. Y cuando lo vamos en posición contraria. Nos vamos al cuerpo. Y lo que vamos a hacer es bajar este punto un poco. Mover este otro poco. La sombra la vamos a modificar un poco. Vamos a mover este otro punto por aquí. Sí, creo que sí. Regresamos a la línea de tiempo original. Y vamos a hacer exactamente lo mismo con el siguiente hueso. Vamos a darle un rango. Este creo que tendría menos 30 y 30. Pues menos 30 y 30 también a este. Vamos a crearle la acción. B14. Cuando movamos este hueso hacia aquí. Vamos a mover este punto un poco por acá. Este otro punto por acá. Esta sombra la vemos por aquí. Y vamos a mover esta cosa por aquí. Y esto por acá. Y vamos a mover. Muy bien. Vamos. Vamos a mover un poco este punto por aquí. Y regresamos a la línea de tiempo original. Y a nuestra capa de hueso. Y vamos a crearle la otra acción. Y cuando movamos este hueso para acá. Pues lo que haremos será mover un poco este punto. Este otro. La sombra la haremos un poco por aquí. Y por aquí. Muy bien. Comprobamos que todo esté bien. Veamos. Las orejas las podemos mover bien. La cabeza pues la podemos mover bien. El cuerpo también. Las manos pues también. Pikachu se ve todo malote. Veamos. Podemos mover bien esta pata. Y. Oh. Aquí hay un error. Aquí hay un error. Creo que es porque. Sí, 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 sí. Es muy fácil corregirlo. Veamos, 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 veamos. Vamos a seleccionar este hueso. Creo que era el cuerpo número 2. Vamos aquí. Muy bien. Entonces. Si en dado caso llegamos a mover este hueso por aquí. Movemos este hueso para acá. Nos vamos al cuerpo. Y vamos a bajarle a este punto. Esto por aquí. Esto por acá. Vamos a mover un poco por acá. Y por aquí ya. Y vamos a mover este punto también. Eso ya depende si quieres contorsionar mucho al personaje. Y pues supongo que haríamos exactamente lo mismo con la otra pierna. Veamos. Vamos a la línea de tiempo original. Y vamos a contorsionar un poco a Pikachu. Veamos Taka. Houston. Tenemos un problema. Creo que calcule mal. Porque cuando me voy aquí. Pues lógicamente le dije que moviera ese hueso. Yo y mis ocurrencias. Regresamos a la línea de tiempo original. Y pues. Creo que es cuerpo número 2. Quitamos esto. Y quiero ver. Veamos, 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 veamos. Veamos B14.2. Si, ¿no? Le quité la acción también. Que volvérsela a hacer. Vea cuerpo número 2. Y cuando hagamos esto. pues movemos nuevamente este punto y este otro también regresamos al linea de tiempo y por el momento funciona pero esto pues ya me genera un problema déjame recordar como lo solucionaba interesante, bueno ya ver como lo solucionaba ahora lo que haremos será la cola pues la cola tiene demasiado demasiado rango para moverlo vamos a darle un rango de menos 60 con 60, veamos aunque el hueso no debería de estar aquí veamos si lo podemos mover, vamos a quitar un poco a pikachu a ver, solo la cola lo que me imaginé, vamos a trasladar este hueso por aquí y lo vamos a rotar un poco y listo volvemos a colocar a nuestro querido pikachu veamos ahora vamos a modificar un poco el ángulo 40 y 40 veamos aunque no tendría que moverse tanto 20 y 20 pues si veamos estos lo que eso de las patas tiene un poco más pues vamos a darles un radio de un ángulo de 30 30 30 30 30 veamos si más o menos así ahora lo que vamos a hacer es darle un poquito de efecto a esta pata vamos a crear una acción y pues cuando movamos este hueso hacia aquí lo que vamos a hacer es mover la sombra más o menos aquí veamos solo es una cuestión de para darle efecto volvemos a la línea de tiempo original y vamos a crearle otra acción cuando nos vamos al lado contrario lo que vamos a hacer es que esta pata los puntos la vamos a mover un poco más o menos aquí pues la sombra la vamos a hacer un poco más pequeña muy bien vamos a la línea de tiempo original y veamos creo que aquí tiene demasiado vamos a quitarle un poco menos 30 digamos menos 10 si porque para que quieres hacerlo tan pegado al cuerpo y hacemos exactamente lo mismo con la otra pata pata número 2 cuando la movamos para acá vamos a mover un poco la sombra regresamos a la línea de tiempo y vamos a crear otra acción y cuando se mueva para acá le vamos a modificar el ángulo vamos a hacer más la sombra vamos a la línea de tiempo aquí sería menos 10 no, 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 no aquí es el lado contrario aquí estamos bien aquí sería 10 veamos muy bien veamos ok, ok veamos si recuerdo muy bien como era la cosa vamos a seleccionar este hueso y vamos a crear un hueso nuevo más o menos aquí ahora vamos a seleccionar este hueso y vamos a crear otro hueso por aquí estos dos huesos pues no tendrán influencia y a este le llamaremos target 1 y a este pues target 2 ahora lo que haremos será seleccionar este hueso no seleccionar este hueso nos vamos a las opciones y en target pues seleccionamos el hueso que acabamos de crear entonces con la pierna número 1 en este caso B13 pues estará unida al target 1 y la número 2 pues estará unida al target 2 si mal no recuerdo era así ahora veamos muy bien o creo que lo he hecho mal no me juzguen no suelo usar mucho esto vamos a quitar estos target este y este le vamos a quitar los target el target pues no tendrá target y este no tendrá target veamos veamos déjenme recordarme target 1 y target 2 como les dije no suelo usar mucho los target que para que son los target pues en teoría era para que el personaje se moviera de un lado para otro pero déjenme ver creo que lo estoy haciendo mal como les dije no suelo usar mucho los target veamos vamos a hacer otra cosa vamos a seleccionar este hueso vamos a crear este hueso y lo vamos a quitar la influencia y lo llamaremos mover personaje vamos a activar vamos a activar show label para que nos muestre el nombre del hueso vamos a poner un color y este hueso estará emparentado con este hueso este hueso no tendría que tener emparentado con nada este estará emparentado a este veamos si movemos este hueso pues se mueve todo nuestro personaje muy bien vamos a hacerlo nuevamente vamos a quitarle el target a esta cosa vamos a quitarle el target y veamos si mal no recuerdo es que si este hueso tendría que tener el target número uno y este hueso el target número dos pues en teoría la pata se movió aquí podemos mover la pata aquí también la podemos mover algo estoy haciendo mal no me pregunten el que porque yo tampoco lo sé pero este hueso veamos se mueve bien se mueve bien pero este pues se regresa veamos cuando muevo este hueso pues quiero ver que hay que ver aquí está el error estos huesos no tienen que tener no tienen que tener parentesco con nada los seleccionamos ambos seleccionamos la opción de parentesco y damos un clic afuera ahora ven ahí está la idea cuando nosotros movemos al personaje pues los pies siguen a los target si agachamos pues las piernas se mueven y pareciera que Pikachu está bailando veamos y pues digamos que si movemos este target pues podemos mover toda la pierna y este otro también lo que vamos a hacer es veamos vamos a seleccionar esta pierna y esta otra y nos vamos a las propiedades y veamos vamos a ver en el ángulo vamos a ver esta pierna por ejemplo si yo hago esto solo se mueve el pie pero si seleccionamos esta sería la pata 1 y esta sería la pata 2 muy bien si seleccionamos este hueso y le decimos que va a tener el control del hueso va a tener la pata 1 y si seleccionamos esta otra y le vamos a decir que el control del hueso será la pata 2 ya no es necesario mover este hueso para que se mueva toda la pierna por ejemplo si movemos esta pata pues se moverá todo el hueso y veamos pues si hacemos eso pues los pies ya no se lleguen a los target pero nos facilita un poco lo que vendría siendo el control de los huesos aquí hay un error en fin veamos ese error vamos a seleccionar este hueso sería la B3 si no se mueve porque la hemos bloqueado vamos a quitarle el bloqueo no y no veamos B4 no B3 bueno creo que este tutorial ya se hizo demasiado complejo pero la idea de esto era enseñarles más o menos cómo se empieza la estructura de los huesos ya después haremos algo mejor por ejemplo animar las facciones de la cara de nuestro personaje aquí pues únicamente no hemos hecho que el personaje parpadee ni hable pero eso ya lo dejaremos para otro tutorial esto es más que todo para iniciar el proceso para empezar a usar los huesos en nuestro personaje como les digo no soy mucho de usar huesos los uso sí pero no en todas las escenas ya que en algunas escenas pues animarla con hueso es más complicado que hacerlo en animación clásica pues nada espero que este tutorial le haya sido de utilidad si lo fue así no olvides suscribirte a mi canal dejarme un buen like y pues un comentario aquí abajo eso me ayudaría un montón también si puedes pues compartir mis videos con tus familiares y amigos para poder llegar a mucha más gente espero que te haya sido de mucha utilidad el tutorial y pues te digo que este tutorial es un poco básico ya que simplemente es es un comienzo para empezar a estructurar de huesos nuestros personajes estructurar de huesos creo que usé mala palabra pero bueno la idea es esa empezar a colocarle huesos a nuestros personajes para poder animarlos de una manera más fácil y sencilla pero ya en otros tutoriales veremos como colocarle huesos para hacer diferentes expresiones hacer lo que hable y bla 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 así que espero que haya sido de utilidad vuelvo un momento más con el spam si lo fue así no olvides suscribirte a mi canal dejarme un comentario y vamos a corregir esto antes de que no vayamos vamos a corregir esto vamos a corregir esto por ejemplo mira si mira este hueso para acá pues el brazo que era estático y se tendría que mover con el cuerpo así que vamos a crear una acción nueva sería la acción número perdón perdón vamos a mover este hueso que va a que ver si, 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 si seleccionamos este hueso vamos a crearle otra acción más pero por qué algo anda mal Potter acción número 22 ya ni sé lo que estoy haciendo bueno vamos a la cabeza número 2 que vendría siendo la acción número 2 y cuando lo movamos la cabeza hasta este lado lo que vamos a hacer que el brazo donde está el brazo este brazo lo vamos a mover vamos a usar la herramienta de transformar capa lo vamos a rotar un poco lo vamos a subir y lo vamos a mover por aquí y cuando haga la acción contraria fotograma número veamos estoy en la cabeza vamos aquí vamos a seleccionar acá pago esto veamos si hago esto pues el brazo se mueve y vamos a hacer lo contrario por ejemplo sería este creo que si, 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 si lo que vamos a hacer que el brazo 1 pues lo vamos a bajar un poco más o menos por aquí y lo que vamos a hacer que también en el cuerpo la sombra la vamos a bajar un poco más vamos a ocupar la herramienta imán y más o menos por aquí y pues haríamos lo mismo con el lado opuesto con este brazo vamos a ver el brazo número 2 cuando esté aquí pues con la herramienta de transformar pues vamos a mover toda la capa lo vamos a subir un poco y vamos a modificar un poco la sombra más o menos aquí y pues en cabeza número 2 cuando esto se mueva para acá lo que vamos a hacer es bajar un poco este brazo siempre con la herramienta de transformar capa vamos a moverlo por aquí y la sombra pues también la moveremos más o menos aquí y vamos a mover un poco aquí vamos a la línea de tiempo original y comprobamos vamos aquí patch 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 funciona perfectamente creo que esto tiene una acción creo que le dejé alguna acción vamos a eliminar esto listo listo bueno ahora sí espero que te haya sido de mucha utilidad el tutorial si lo fue así no olvides suscribirte a mi canal dejarme un comentario y dejarme un buen like eso me ayudaría un montón para seguir haciendo más videos sobre esto y sacando más animaciones espero que lo hayas pasado bien no te hayas aburrido creo que es más de una hora que he estado haciendo este tutorial cualquier duda puedes preguntarme en la caja de comentarios del video o en mi página de facebook te dejaré los links en la descripción y pues pues nada nos veremos en el próximo tutorial hasta otra hasta otra chau 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 chau